Durante el jueves 24 y el viernes 25 de mayo se realizó en el Hotel San Fernando Plaza de Medellín el primer Congreso Internacional de Derecho Procesal, Proceso, Garantía y Libertad organizado por la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Remington y que contó componentes internacionales de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia Pues maravillosa, te cuento que antes del Congreso, que fue el día jueves y viernes nosotros también realizamos el Pre-Congreso con otros tipos de invitados y era el abreboca de este grandioso Congreso trabajamos jueves, viernes con invitados internacionales tuvimos personajes muy importantes de la Academia del Paraguay, del Uruguay, de Ecuador, del Perú, de Argentina y de Chile Las ponencias se enfocaron en torno al derecho procesal garantista y a las reformas al proceso en América Latina La verdad es que las expectativas con este Congreso son las de ir inculcando en la comunidad académica estudiantes, docentes y juristas interesados en el mundo académico del derecho procesal una línea de estudiar esta ciencia, esta parte de la ciencia del derecho que es el derecho procesal basados o fundados en la línea garantista Entre los grandes invitados estuvo también el ponente Claudio Andrés Palavecino Cáceres, procedente del país de Chile Mire, lo que nosotros tratamos de hacer como profesores de derecho es despertar inquietud en las generaciones más jóvenes en las disciplinas en que todos piensan lo mismo esas disciplinas se anquilosan y se retrasan Las disciplinas científicas avanzan, progresan en la medida que las verdades canónicas se discuten, se controvierten Esta discusión, como ha quedado demostrado en este Congreso es una discusión o una, diríamos, controversia que no se realiza mediante piedra ni balas sino en que las armas son la inteligencia las palabras, la lógica, los argumentos Lo que se pretende con un Congreso de esta naturaleza es superar el monologismo que tradicionalmente impera dentro de la visión del derecho procesal en Colombia porque nosotros estamos fuertemente influenciados por una postura que en el campo del derecho procesal se conoce como activista propia de un sistema de juzgamiento de corte inquisitivo Cuando se hacen congresos de esta naturaleza el propósito es que haya una visión acerca de otra concepción ideológica alrededor del proceso que es la conocida como la garantista liberal o garantista procesal que se encuadra mejor dentro de un sistema de juzgamiento de corte adversarial, acusatorio Los asistentes al Congreso se mostraron conformes con las temáticas tratadas y la organización por parte de la Corporación Universitaria Remington La gente de la Corporación Universitaria Remington es gente joven, con fuerza, con energía, con valentía y este Congreso se ve todo el trabajo, el dinamismo, el esfuerzo que han puesto mucho para que se desarrolle y yo estoy muy contento conozco a más de la mitad de los ponentes que han estado acá Sé que son personas que estudian el derecho procesal y que consideramos que hay cosas nuevas que decir al respecto y estamos tratando de sembrar una semilla también acá en Medellín, en Colombia para que la palabra garantismo sea conocida y la gente aprenda de las bondades de pensar así Música Música